Norma Lilián Quechichén García nació en Montevideo el 2 de marzo de 1952. Es senadora de la República por el Frente Amplio, fue directora de Turismo y Recreación en la Intendencia de Montevideo y ministra de Turismo en los dos últimos gobiernos de la coalición de izquierda. En 2016, según una encuesta, fue elegida como la funcionaria pública mejor evaluada del país. Pero su actividad política y su militancia comenzaron mucho antes. 1971 fue un año fundamental en su vida. Nació el Frente Amplio, del que fue fundadora, y falleció su papá, un padre con enormes valores en el trabajo. Él, refugiado armenio, y su mamá nacía en Sarandí del Chi, se conocieron en el cine Trocadero, festejando el maracanazo. Lilián nació y se crió en Malvín. Su papá era el zapatero del barrio, su mamá ama de casa. Pero durante muchos años, su lugar en el mundo fue Balizas. Fue militante clandestina en la dictadura. Se casó con Raúl días antes del golpe de Estado. Con él, llevaron adelante una imprenta clandestina que como fachada tenía al frente una tintorería. Nosotros seguimos en esa actividad por el heroísmo de mucha gente. Había tres personas en este país que sabían que existía esa imprenta clandestina y no hablaron. Y sabemos lo que vivieron. Lilián es mamá de Mariana y Leandro. Y abuela de Bruno, Felipe, Facundo, Lola y Vicky. Pero por sobre todas las cosas, y a partir de 1976, es hincha ferviente de Defensor Sporting. Alguien me dijo una vez que uno es hincha de lo que te acelera el ritmo cardíaco. Así que soy sin duda hincha de Defensor y sin duda hincha de la selección. Ya te estamos aplaudiendo. Y no es para menos. Pero es un clásico, Lilián. Podríamos empezar por cualquier lado y todo el mundo lo primero que te dice es cómo está Defensor. Lo que pasa siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Los hinchas de Defensor somos siempre interpelados. Y sí, para mí es una pasión. Ahora además vivo en el barrio, así que lo vivo también desde la mayor cercanía con el Francini. Es una pasión. Y el fútbol para mí siempre ha sido realmente una maravilla. Pero ya ahí también en el fútbol hay como una adhesión también desde el costado político. Porque fue un cuadro que te enamoró y la figura del profesor también. Sí, sí. Sí, me enamoró el 76, no hay duda. Ustedes han puesto ahí. Nosotros éramos militantes clandestinos. Por lo tanto, teníamos prohibido las actividades públicas. Y mucho más el Francini, donde había un notorio colaborador de la dictadura, Ariel Ricci, que acaba de morir, parece, hace poco. Que señalaba gente, por lo tanto, era muy difícil poder ir al fútbol. Ese 76 lo vivimos desde la radio, en nuestras casas, encerraditos. Y para mí ese 76 en defensor, por el profesor de León, por todo lo que él transmitía, por la vuelta esa al revés, significaba además de que por primera vez cambiaba la historia un cuadro, entre comillas, chico. Yo creo que no es chico, es diferente. Además, mostraba cierta rebeldía, por lo que estaba, me parece, fue un mensaje por lo que estaba pasando en el Uruguay. Y hubo mucha gente que adhirió a defensor, o se hizo hincha de defensor, en ese especial año del 76. Mi padre era fanático de Peñarol y mi madre, fanática, como yo creo que casi todos los que nacieron en San Andrés allí, fanática de Nacional. Pero fue una familia muy, muy futbolera. Y yo, en el 76, para no volver nunca más, me he hecho de defensor. A mí me sirvió mucho ese defensor del 76 para reivindicar algunas figuras, por ejemplo, la periodista Víctor Hugo Morales y su papel fundamental, que fue denostado muchos años después. Sin duda. Pero yo te voy a llevar al turismo, porque verte a vos es ver también gran parte de la construcción del turismo nacional, desde la Intendencia de Montevideo y también desde el Gobierno Nacional. ¿Qué de todo ese aprendizaje, de esas relaciones, de esa forma de vivir que queda hoy en tu vida cotidiana? Mirá, yo creo que mi primer gran aprendizaje es cuando comprendí que el turismo es un derecho humano. Es decir, el derecho al ocio y a la recreación, en particular, para los sectores más desfavorecidos, nunca había estado en los programas de ningún gobierno. Es decir, cuando uno habla de vulnerables o cuando uno habla de discapacidad, por ejemplo, pensás en la comida, pensás en atenderles la salud, pero en las cuestiones que les dan placer en el ocio, en la recreación, en el ser felices, nadie pensó. Y la Organización Mundial del Turismo había definido ya en la década del 90 al turismo como un derecho humano. En el Uruguay no se había registrado. Y creo que fue ese el cambio que ya desde la Intendencia de Montevideo, yo tenía un director que era Gonzalo Carámbula, del que aprendí. Adoradísimo. Adoradísimo, pero del que aprendí muchísimo y el que me dejó mucho hacer. Mariano Arana y Gonzalo Carámbula, los dos son dos figuras políticas a las que yo les agradezco mucho la enorme confianza que tuvieron en mí. Y ahí Montevideo, el ministro de la Bordaberri, es decir, nosotros teníamos una relación muy correcta y empezamos, era crisis del 2001-2002, así que imagínense lo que era Montevideo, todo cerrado, 18, todo se vendía, todo se alquilaba, no había nada para mostrar. Hablar de turismo era dificilísimo y sin embargo logramos, logramos llevarlo a los centros comunales que se crearon en ese momento, creamos un programa que se llamaba Anfitriones, es decir, educamos a la gente que todos los barrios de Montevideo podían tener algo muy lindo para mostrar y fue una experiencia maravillosa. Y después ya en el gobierno nacional, obviamente, primero con Lescano, que fue el primer ministro del gobierno izquierda de turismo, y después nosotros con un equipo fantástico, logramos incorporar esto que yo decía, ese turismo social que lamentablemente hoy está guardado en un cajón cuando podría haber sido en la pospandemia una tremenda oferta para las enfermeras, para las limpiadoras, para las tizaneras, para la gente que estuvo luchando contra el COVID tanto tiempo, corriendo riesgos, hubiera sido una oferta en este momento para la tercera edad que la vivió tan mal. Bueno, es una pena, le cambiaron el nombre, ahora es turismo para todos, pero no ha viajado ni una sola persona. Eso me provoca un dolor bastante fuerte, pero te diría que el turismo me dijo la enseñanza del derecho humano y obviamente la clarísima concepción que es una actividad económica de primer noven que impacta en el empleo, que impacta en la generación de trabajo, impacta en el Producto Bruto Interno casi 8 puntos. Pero este es un país agroexportador del que parece que el 90% del tiempo hablamos y ojalá lo siga haciendo porque es una actividad muy importante, pero los servicios y dentro de los servicios del turismo están llamados a jugar cada vez más un papel más importante. Bueno, yo me quedo mirándote, Lilian, porque uno tiene la sensación de que vos jugás en todas las canchas y que vos es estar, no sé, sintiéndote como te puedas sentir, pero siempre estás a la altura. Y fuiste dila, diputada, senadora, ministra, estuviste en la gestión y en la construcción, en el momento de tomar decisiones por vos y hacerte responsable y en la forma como ahora de construir entre todos, ¿en cuál te sentís más cómoda? Yo te diría, mi aprendizaje como edila, que fue el primer gobierno del Frente Amplio Montevideo en el 90, fue un aprendizaje impresionante, era una junta departamental potente, estaba Margarita Percovich, estaba Ramón Cabrera, estaba Juan Diacakis, estaba Melgarejo, estaba Toñola, estaba La Tota Quinteros, estaba Miguel Fernández Galeano, es decir, éramos un grupo muy potente, hicimos muchas cosas, el reglamento de tierras, el cambio de flota en el transporte, la descentralización, es decir, yo ahí me sentí que realmente desde el gobierno o desde el poder, como le quieran llamar, podías lograr muchas cosas para la gente. ¿El asiento para las embarazadas fue de esa época? El asiento embarazada fue mi primer proyecto, mi primer proyecto de dila, porque además yo vivía en Parque Posadas, tenía que ir caminar hasta la calle Reyes con mi hija cuando era chiquita, a UPA, y tomarme el 538 hasta esa famosa tintorería, que estaba en Gobernador Viana y 8 de octubre, y caminaba y caminaba, y nunca nadie me daba el asiento, y yo dije, si algún día puedo hacer algo, lo primero que voy a hacer es darle el asiento a las embarazadas, y fue bien interesante, después ahí también el proyecto de descentralización, fue una transformación enorme, la discusión del presupuesto, que obviamente yo nunca había participado, pero no hay duda que después mi gran experiencia fue el gobierno nacional, esos gabinetes tan ausentes hoy, pensar que la gente no se da cuenta que el Consejo de Ministros es un órgano constitucional, y este presidente que tenemos ahora no lo convoca casi nunca, creo que una vez por año, dos veces por año, nosotros nos reuníamos todos los lunes, tanto con Mujica como con Tabaré, y ahí escuchando la dinámica de todos los ministerios, debiendo el desafío de gobernar, que sin duda es mucho más complejo que el de ser oposición, es decir, el concretar las cosas, para mí fue un aprendizaje político y humano muy grande, especialmente con Tabaré, que tenía esa cosa, yo decía, de pibe de la teja, con la que yo, que soy hija de un zapatero, me sentía tan identificada, yo qué sé, un día pregunto, ¿quién comió torrejas en su niñez, en este gobierno? El único, Tabaré, yo qué sé, no sé, yo me sentía, me sentí siempre muy unida a su estilo, es decir, un hombre, el típico uruguayo, ¿no? Hijo de un obrero de Ancao, que se había esforzado, había estudiado, yo me sentía muy reflejada en lo que era Tabaré, y el gobierno nacional nos permitió, desde mi punto de vista, muy modestamente hacer las mayores transformaciones, después del periodo vallista, las mayores transformaciones en el Uruguay moderno. Me diste, me abriste la puertita para hablar de lo humano, porque más allá de vos esto que estás contando, de estar cerca de la gente, es porque vos también tenés una vida de familia, ¿no? Y tenés un compañero, el otro día te acompañó, creo que... Ahora lo dejaron allá afuera, pobre, en el límite. Qué malos que son. Pero no es fácil mantener una pareja tantos años, y las cosas que contaban en tu presentación... 50 años el próximo martes 6 de junio. 50 años de casado. Qué impresionante. Impresionante. De mucha cosa, ¿no? Sí, de mucha cosa. Por ejemplo, eso de compartir, no solo la crianza de hijo, familia, sino un sentir político, una exposición a muchas cosas que podría haber pasado. Sí, sí. Un agradecimiento a los que no hablaron. Sí, la mirada de la vida que hemos tenido siempre ha sido muy coincidente. Obviamente, las parejas tienen mejores y peores momentos. A nosotros nos han tocado momentos realmente duros, tanto en la dictadura, fueron momentos muy duros, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista económico. Nosotros hubo días que no teníamos para comer. Si comprábamos el churrasquito para Mariana, que había nacido en el 75, esa imprenta estuvo desde el 74 hasta todo el 74, el 75, el 76, el 77, el 78, y en el 79 hubo que sacar la offset, porque había caído León Leff, que era el último secretario del Partido Comunista, y ahí el partido dijo que había que sacarla de lugar. Después tuvo otro derrotero. Esos años fueron años desde el punto de vista de la seguridad, de la vida social, de la incomprensión de la familia, que no entendían muy bien por qué dos chiquilines, uno de Posito, otro que había nacido en Malvinas, estábamos en esa, planchando pantalones. Y desde lo económico fue realmente muy dura. Y después la vida siempre te pones desafíos, que finalmente el nacimiento de Felipe, mi segundo nieto que nació con síndrome de Down, fue también un aprendizaje impresionante, y que hoy te diría que lo agradezco, porque nos ha enseñado tanto, tanto Felipe, y es una figura hoy en la familia tan importante. Bueno, esas cosas que a veces no son las que muestran las novelas, la vida no toda es color de rosa, tiene esas cosas. Y bueno, ahora tengo también dos nietas mellizas en Estados Unidos, que las estuvieron en verano, pero las extraño mucho. Y sí, tenemos una familia, tengo cuñada, tengo hermana, tengo una suegra de 94 años, divina, y ya no tengo a mis padres, y que los sigo extrañando mucho. Gracias a Felipe, ¿te llamó Vicente del Bosque? Me llamó Vicente del Bosque, mirá. Técnico, campeón del mundo de la asociación española. Yo, con el ministerio, nosotros todos los ceneros íbamos a Madrid, porque estaba la FIT, que es la FITUR, que es la feria de turismo más importante del mundo para los latinoamericanos. En ese momento yo todavía era ministra de turismo y de deporte. Y iba con una cita con los que hacían, los que llevaban adelante el deporte juvenil en Madrid. Me fui a reunir con ellos en la Gran Vía, una reunión preciosa, todos chiquilines, dinámicos, amorosos. Pero me conocían y me preguntaron qué me pasaba, porque me vieron un poco. Entonces les conté lo que habíamos vivido, que estábamos saliendo de un proceso que era de aprendizaje. Está perfecto. Vuelvo al hostal, al hostal Veracruz, porque ahí siempre íbamos todos los uruguayos. A mí me criticaban, como una ministra, va a ir a un hostal. Acá van todos los uruguayos, ahí va el ministerio también. Ahí estábamos todos juntos. Y de repente el que atiende el teléfono, que era un uruguayo que vivía en España, Rubén, me dice, Lilian, Lilian, la llaman el director técnico de la selección. A mí, le digo yo, sí, venga, venga, atienda el teléfono. Bueno, allá atiendo Vicente del Bosque. Una maravilla de persona. Los chicos de juventud me contaron lo que usted está viviendo. Yo tengo un hijo con síndrome, le quiero decir que se puede, que es maravilloso, que son felices, que ta, ta, ta. Para mí fue tan humano lo que él me transmitió. Porque a veces la gente no se da cuenta que en algunas circunstancias, a veces, es solo una palabra la que una precisa. Una palabra buena, no una palabra mala, como me dijo un funcionario del ministerio, cuando volví al ministerio, que yo todavía estaba en medio, que me arrastraba. Y ese funcionario se paró en la puerta de mi despacho y me dijo, ay, subsecretaria, ahora el marido la va a dejar a su hija. Fue todo lo que se le ocurrió decirme. Viste cómo la vida a veces te encuentra con... ¿Te imaginás el día que me fui del ministerio? Le dije. Porque aunque lo pienses, hay cosas que no se dicen. Es decir, tuve... Y también de muchas personas, no del Frente Amplio, con las que yo trabajaba en turismo, el director de turismo en ese momento, Luis Borsari, de Maldonado, siempre lo menciono porque él y su esposa me llamaron y me hablaron tan, desde el punto de vista tan humano, que es lo que uno precisa en esos momentos, que los tengo a todos absolutamente identificados. Pero sí, Vicente del Bosque, la verdad que tuvo un gesto impresionante. En ese momento, además, había en Madrid una muestra de la Asociación Down de España que trabaja divino. Y me encontré con un mural, porque eran unos murales enormes, que decían, cuando nací no sabían qué hacer conmigo y ahora no saben vivir sin mí. Y yo dije, acá no me conoce nadie. Me puse a llorar ahí en la calle en Madrid. Pero esa ida a Madrid, esa muestra, la charla con Vicente del Bosque, para mí, aunque te parezca mentira, fueron muy importantes, obviamente después el conocimiento, acercarse a la Asociación Down, ver, tener una hija maravillosa como madre, porque también ahí todos nos ponemos a prueba, ¿no? Bueno, y hoy es un divino. Ahora se está preparando para ir a ver a Vives, porque ama la música de Carlos Vives, así que va a ir adelante la nena el fin de semana a ver a Carlos Vives. Lamentablemente me queda un minuto de conversación y decirte que agradezco enormemente esta charla. Siempre es un placer hablar con vos. Sos una mujer admirable. Me quedo sin decir que te dieron un premio Legión del Libro en 2014, la Cámara Uruguaya del Libro, para premiar uruguayos que realizan investigación, promoción, producción. Hay mil ribetes de tu historia en la que has dado tu vida. Solo preguntarte si en este minuto que nos queda, si hiciste bien en dar tu vida a todo esto en lo que crees y sentís. Ah, sí, estoy absolutamente convencida. Primero, que desde el punto de vista política, mi lugar, mi casa, mi camino, mi proyecto es el Frente Amplio. No porque no sea crítica, lo he sido en muchos momentos y lo sigo siendo. Muchas veces, muchas veces he ido contra la corriente y parece que lo sigo, sigo yendo contra la corriente, contra los candidatos naturales. Yo tengo otro que es Mario Vergara. Siempre estoy un poco polemizando, pero es mi lugar, es mi casa. La construcción de mi familia también me dice que el camino fue el correcto. Bueno, viste que a veces te encontrás en la vida con la persona y a veces no. Y creo que además el aprendizaje en el turismo me ha dado también de las relaciones humanas, de la educación, de la cultura, de la relación entre los pueblos, que es también el turismo, una mirada, yo siempre, nunca pienso mal de la gente, pero me ha dado una mirada más realista de este mundo tan complejo. No hablamos de que además soy armenia y entonces siempre he estado con esa banderita de luchar por el reconocimiento del genocidio y también en estas horas de luchar por lo que Turquía y Azerbaiyán le siguen haciendo a los armenios en esa parte del mundo. Y nadie le parece importar. Parece que la única guerra posible es la de Ucrania y Rusia, pero hay muchos otros pueblos que siguen sufriendo mucho hoy en el mundo y uno son los armenios. Siguen siendo los armenios. A seguir trabajando por eso. Sin duda, sin duda. Lilian, yo vengo a interrumpir la entrevista como siempre, pero vos sabés de mi lucha y de mis ideales y todo. Y en el programa, reiteradas veces, he hablado de una situación que se ha dado últimamente y cuando estuviste en el Ministerio de Turismo yo sé que trabajaste muchísimo en contra de la explotación sexual infantil. Sí, claro. En todos los hoteles, firmaron acuerdos, me acuerdo, con Punta del Este y todo. Sí, sí, sí. Ni se te ocurra, fue la consigna que le pegábamos en los hoteles porque es algo que existe, ¿no? Hoy la realidad nos demuestra que eso sigue existiendo y que están pudiendo ir a hoteles con menores, con niños. ¿No ha habido una voz del Ministerio de Turismo? Bueno, el Ministerio lo que nos dice, ahora como senadora yo he conversado con ellos, dicen que sí, que tienen un área que sigue trabajando en ese control. Es probable que siempre algunos casos puedan escaparse. Entonces, pensemos que sí, que siguen con ese proyecto. Era un grupo de trabajadores que se ocupó, se ocupó mucho de difundir, de recorrer todo el país, de hablar, de dar cursos, porque es una... Yo sé que sí, pero no han dicho una palabra con todo esto. Ah, no, dicho no han dicho, han dicho muy poco, eso es cierto. Era eso nomás que quería decir, no perder la oportunidad. Gracias, gracias, Fito. Nosotros agradecerte. Gracias por estar acá. Un gusto, un gusto. Gracias a todos. Hasta la próxima, Lilian. Gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos...